Es muy llamativo que no hayan venido Garabano, el senador Torello y Pepín Rodríguez Simón, que sabemos que por razones obvias no iba a venir porque tiene pedido de captura internacional. Aunque hoy se conoció coincidentemente con esta reunión que la Corte Suprema de Justicia de Uruguay le negó el recurso para que aparezca como exilado político y en realidad esto ya abre el camino para que Interpol lo traiga. Pero bueno, concretamente todavía no había ocurrido cuando empezó a funcionar la comisión. Digo, ¿por qué estos tres? Porque son los que aparecen en nuestra hipótesis de acusación como los que en nombre del gobierno negociaron o traficaron con la Corte en aquel momento después de que ingresaron Rosencrati y Rosati el fallo del 2x1 en favor de los genocidas. Pero bueno, de todas maneras, como usted bien dice, vinieron algunos secretarios de corte, eso también dejó bastante material interesante. Y bueno, es como todo procedimiento de esta naturaleza, se va armando un rompecabezas.